¡Hola! Estás en Emilius VGS. En el mundo Web Art existen dos formatos, USDZ y GLTF, cada uno con sus propios procesos de creación. ¿Pero sabes realmente en qué se diferencia cada uno de estos o cuál es mejor? Todo esto lo resolveremos a través de este completo tutorial. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para conocer más al respecto, hablaremos sobre el contenido principal, Web Art. Esta permite visualizar y generar experiencias de regla aumentada en navegadores móviles, haciendo que muchas personas accedan a esta tecnología. Y esa es la clave, accesibilidad. El smartphone es la puerta de entrada a descubrir el mundo. Además, el uso de Web Art se aparta de ArtCore y ArtKit, aunque debido a su aún incipiente tecnología, no es tan madura respecto a la realidad aumentada en app. Una de las limitaciones principales es el peso de los archivos y el dinamismo para crear la escena. Es ahí donde entran los formatos GLTF o GLB y USDZ. GLTF es un formato para escenas 3D basado en el estándar JSON y además es conocido como el JPEG del mundo 3D. Ya te darás cuenta por dónde va el asunto. La capacidad de comprimir escenas y objetos es la clave. Y esta es compatible con el mundo WebGL. Es decir, funcionará con varios motores de renderizado como 3GS, Babylon, JS y A-Frame. GLTF es aceptado en muchos softwares y sistemas para su trabajo y exportación. Uno de ellos es Blender. E inclusive Spark Art, la plataforma para crear filtros de Instagram, trabaja con el mencionado formato. Si bien este formato no ha sido exclusivo para la arregla aumentada, ha sido ampliamente utilizado para ello. El grupo Kronos es el responsable del mantenimiento y expansión. Por otro lado, USDZ proviene del formato USD, que fue usado por Pixar para la producción de gráficos 3D de sus películas y proyectos. Ha evolucionado para lograr una mejor calidad de composición. La Z al final de la sigla USDZ está relacionada a la compresión de los archivos, lo cual permite utilizarlo en navegadores web. Apple produjo este formato junto a Arc with Look. USDZ permite agregar una escena compleja, es decir, no solo objetos 3D, sino también animación, sonido y elementos de interacción, algo que GLTF aún está limitado. Para trabajar con USDZ, el ecosistema se reduce. Los usuarios de Apple trabajan sin problemas, pero los usuarios de Windows y Linux tenemos muchas limitaciones. Si posees un iPhone, podrás trabajar con Reality Composer y Adobe Aero, que allí podrás importar y exportar. Además, existe un add-on de Blender solo para Mac. En cuanto a tecnología, podría decir que USDZ es el más avanzado, pero respecto a la masificación y diversidad de uso, yo elijo GLTF sin lugar a dudas. Ahora vamos de lleno con el tutorial. Para ello, necesitamos un archivo 3D. Yo tengo este que lo trabajé con fotogrametría. Por ejemplo, vamos a trabajar con RGS, la plataforma libre para crear WebR. Utilizaré su versión Studio. Para generar este archivo GLB o GLTF, lo trabajé en Blender, ya que este posee un add-on para exportar correctamente. Directamente subimos el archivo 3D hacia la plataforma. Y descargamos los archivos necesarios para generar el proyecto hacia tu página web o hacia glitch.com. Pueden ver todo el paso a paso en este tutorial que dejo aquí arriba. Al visualizarlo vía web, estará el objeto 3D. Por cierto, estoy usando un Samsung A71. Lamentablemente, RGS no soporta USDZ. Para convertir este formato, necesitamos otro programa. Utilizaremos Adobe Aero para esta ocasión. También hice un tutorial al respecto y lo puedes ver aquí. En Adobe Aero importaremos el archivo GLB y le agregaremos un poco de audio cuando hagamos tap y un movimiento spin. Aunque lamentablemente, toda esta interacción no necesariamente funcionará fuera de su ecosistema de Apple. Este archivo lo exportaremos en USDZ. Existen otras maneras de exportar tu archivo en formato USDZ. El primero es utilizar el USDZ Share, una página donde se comparte este tipo de experiencias. Y además, tiene un convertidor. Regístrate y sigue los pasos siguientes para subir el archivo. ¡Y listo! También podemos subir el archivo GLTF en Sketchfab y luego se habilitará el modo descarga. Cuando visualices tu objeto 3D en público, podemos descargarlo en diferentes formatos y uno de ellos es USDZ. Pero, ¿cuál es la tecnología que soporta ambos formatos? El Model Viewer Ya hemos hablado al respecto. Aquí te dejo su tutorial. Model Viewer permite usar varios formatos y cada vez se actualizan con nuevas funcionalidades como las anotaciones, por ejemplo. Usemos el ejemplo principal de Glitch y agregaremos los dos objetos 3D. Uno en formato GLB y el otro en formato USDZ. Descargado de Sketchfab. ¡Vamos a probarlo! Funciona correctamente en ambos dispositivos. El Model Viewer, creado y apoyado por Google, puede ser el futuro de la estandarización WebR. Un punto más interesante del mundo WebR es que el contenido se puede insertar en la mayoría de páginas web. ¿Sí? ¿Qué te pareció este video? ¿Te gustó? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.